¿Qué es la política local? Seguramente me hubiera tomado ya descanso, pero visto que hasta la fecha no ha aparecido nadie que quisiera dar un paso hacia adelante y encabezar la lista, vamos a seguir con la misma ilusión intentando sacar hacia adelante inversiones importantes que se van a llevar a cabo en el municipio, que algunas ya están en marcha y otras que esperemos que se lleven a cabo. Muchas veces es el planteamiento que hay, que te dicen si tú vas, pues vamos, pero la verdad es que yo pensaba que esta vez iba a haber más movimiento, más gente que quisiera encabezar las listas en nuestros municipios, pero la verdad es que sigue habiendo dificultades y más en la situación que seguramente está la política actualmente, donde yo creo que antes a los concejales y a los alcaldes de los municipios se les valoraba de forma diferente a lo que ahora se nos está valorando a casi todo el mundo en este ámbito. Pues eso no es un tema que competa ahora, porque evidentemente le corresponde al partido y demás, pero seguramente, vamos, y ya lo manifesté y yo creo que incluso ha salido publicado, es que mi idea era que aquí ya no repetir, es decir, quedarme en mi pueblo, seguir con la actividad propia de mi municipio y con la actividad mía, laboral, que he desarrollado toda la vida y que a medida que crecen los años, pues la verdad es que se hace más que eso y necesita un poco más de tiempo libre. ¡Gracias!